La Caja Costarricense Seguro Social registra 38 casos de lepra en la región Brunca, los cuales se tienen controlados y como una forma de evitar un incremento se está realizando una campaña de atención de sus contactos. La distribución de casos son Pérez Celedón hay 12, en Buenos Aires solamente se registra 1. Mientras tanto, en el Cantón de Corredores se contabilizan 7, Cotobrus 1, Golfito 10 y por último Osa con 7. Con base en estos datos, Vigilancia Epimedológica de la institución realizó una lista con los contactos para que sean valorados. Con ese fin, en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón se inició el proceso con los dermatólogos. Este proceso va desde septiembre hasta noviembre, pues incluye a 135 personas de los diferentes cantones de la zona sur como una manera preventiva para que no desarrollen la enfermedad. Estas personas provienen 34 de Pérez Celedón, 55 de Golfito, 21 de Corredores y 25 de Osa. Desde el año 2014, en el cual hemos venido trabajando, donde nos instruye a que no solo el paciente diagnosticado con Hansen o Lepra sea atendido, sino que también a los pacientes que son contactos de este que es diagnosticado, porque se ha visto que generalmente a los 3, de 3 a 5 años, el paciente que fue contacto va a ser un paciente potencialmente portador de la enfermedad. Entonces, ahorita la instrucción es que los especialistas en dermatología hagan la valoración de todos los pacientes que son contactos de los pacientes ya diagnosticados con Hansen y que le hagan la valoración. Los especialistas analizarán a cada paciente para conocer si tienen alguna lesión en la piel que pueda ser sospechosa. Ellos tienen un instrumento en el cual ellos van a ir anotando las lesiones que ellos se van encontrando, o en el caso, si tienen algún nódulo inflamado, que como les dije, ese sería el que se biopsia, o de las mismas lesiones de la piel que ellos encuentran que podrían ser sospechosas de que fueran Lepra, entonces ellos les hacen un frotis. Ese frotis se manda a la patología y la patología nos dice si existe el vacilo de Lepra ahí o si no. De acuerdo, entonces ese resultado es posteriormente ellos nos dan y nosotros lo que hacemos es localizar de nuevo para otra volver a valorar al paciente, lo volvemos a localizar y lo volvemos a citar para darle tratamiento. Según el jefe de medicina, la Lepra tiene cura. La Lepra, a diferencia de hace muchos años, tiene cura y es manejable. Entonces lo que estamos haciendo es ahorita simplemente una prevención de los contactos. Por eso es que se les están ahorita que no han desarrollado la enfermedad, se les está llamando por si hay que darles tratamiento preventivo para que no lleguen a desarrollar la enfermedad futura. La institución asignó dos nuevas plazas para la región de dermatólogos que vendrían a agilizar la atención de estos contactos. Que vienen dos plazas de especialistas en dermatología nuevos por un año de servicio social, tanto para el Hospital Escalante Pradilla como para el Hospital de Ciudad Neyli. Entonces veremos a ver si tal vez el que va para el Hospital de Ciudad Neyli nos colabora en esto como prioridad uno a nivel de la región. Esto ya lo tendremos que coordinar con la Supervisora Regional de Vigilancia Epidemiológica para que ella sea la que nos diga cuáles pacientes vamos a valorar nosotros y si los del área de salud de corredores y Golfito, que les quedaría más cerca, son valorados por este nuevo dermatólogo que empieza, si Dios quiere, a partir de lunes allá en el Hospital de Neyli. Con esta campaña esperan que los contactos de quienes tienen la enfermedad no la desarrollen y más bien trabajen en la prevención.